Música Que tú quieres tocarme No tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, así, así Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi hija, son, 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 son Yo que hago eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganarlo En la cama, sin pillamos En la puerta, tu tía la anda suelta Por ahí revuelta, soltera Pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal Yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito Pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta Eres exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero amar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico Con los ojitos colorados De llorarte salgo endiabla A cada paso voy partiendo la calle De saca, ta, 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 ta Como yo, neve Yo te pienso en casa Solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo Aquí lo tiene Dale, ven pa' acá Que pa' le beso tú me Pa' hacerte esa cosita De la que te gustaba Nunca fui contigo Era todo o nada Vamos a repetirlo Vamos a hacerle una hermana Eres exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Oh, 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 oh Pero aún así, a ti, a ti No, a ti, a La última vez Tú me dijiste que me odiaba Y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada Y eras tú otra vez Tú que pensabas que por irte El mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito Pero al final no te resultó Ahora la puerta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito Pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la puerta se te cayó Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de criminal Y crees que mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esta música me encanta Dinti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esta música me encanta You like that? You gonna like that? Ta-da-da-da-ta, da-da-da-da-da-da-da-da-da I like that? Bada-bing, bid, 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 bid Are you like that? Dar-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Me parece que eres la hija, todo hombre Nada de tu no es, nada de mí es de yo Chiqui no lo tu, chiqui no lo tu, chiqui no lo tu Lola on the side, chiqui no lo tu Vamos a dormir, yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Señores, es lo que llaman señores De los que te abrían la puerta y te mandan flores Give me your boy, my love Oh my, 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 my You let me hide so fast Me da mirar que hago 싶o Oh my, 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 my Let me fly so fast I just don't know I'll be so Lola on the side, chiqui no lo tu No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que conorre apagándome así Hasta de dos patas lo digo paquita un animal rastreo Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Te acabo del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por esto de la tiempo perpetua te vienes a ver Para mi problema que no quiero resolver No me encanta No me encanta No te quiero hacer Tú eres para mí Si me enamoré La cosa que no cambia No te acerirá mi cuerpo a ti te extraña No te acerirá mi cuerpo a ti te extraña No te acerirá mi cuerpo a ti te extraña No te acerirá mi cuerpo a ti te acerirá En el hecho yo puedo cerrarlo Si tú me te puedes besar Como me dices que yo me enamoré Será porque tienes tu cauda Más que ahora existe Criminal 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 Tengo un estilo de flow para ti Muy criminal Smooth like butter Like a criminal undercover Don't pop like trouble Breaking into your heart like that Culture No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no pasó Eso no pasó Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así No me busques que aquí no queda nada de mí Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón, se nace, no se hace, bata Con los ojitos colorados de llorarte Saca, taca, taca, taca No me busques que aquí no queda nada de mí Me hace Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso ¿Qué? Eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasa Y si no me acuerdo, no puedo Y si no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no me acuerdo por un hombre que no vale la pena